Vamos con más información y las autoridades de la Policía Nacional están investigando la procedencia de un video donde hacen fuertes amenazas hacia el mandatario de la República, Juan Orlando Hernández. ¿Dónde va a quedar aquí? Los cuales hacen uso de armas de fuego, por lo cual nosotros ya estamos haciendo una investigación. Hay elementos tecnológicos que nos permiten llegar a tratar de verificar si es veraz quiénes podrían estar atrás de este tipo de videos, así de que nosotros estamos trabajando en poder judicializar el caso. Bueno, hay mucha información, ¿verdad?, que se maneja en este hecho. Recordémonos que en un enfrentamiento policial donde murieron dos miembros de nuestra institución, murió esta persona. Posterior a esto se han dado este tipo de videos, por lo cual nosotros ya estamos identificando a los que participaron. Le pedimos a la población, ¿verdad?, de que no se preste a este tipo de juego. Aquel que esté en contra de la ley, obviamente toda la legislación de nuestro país va a caer en su peso. Ya que nosotros somos un país con paz, en donde los hondureños disfrutamos de nuestra cultura, nuestra belleza. Y es así de que no se va a permitir este tipo de situaciones que se den en lo interno de nuestro país.